¡Hola, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en otro capítulo más de esta fantástica serie y se ha actualizado. No sé qué mierda se habrá pasado, pero está la gente con el 109 muy extrañada. Así que algo tiene que ver el número 109. Sé que es el número máximo de las donaciones del Grid Mode. Y vamos a jugar otra vez al Grid Mode. Única exclusivamente porque quiero desbloquear a Lilith. Entonces tengo que basármelo con Azacel. Siento mucho que vaya a hacer otro capítulo de esto, pero es lo que hay. ¿What? ¿What? ¿Por qué esto? ¿Por qué de repente ahora he desbloqueado todo esto? Pero sin hecho nada. ¿Lo estáis viendo? ¿What? ¿Por qué? No entiendo nada. ¿Entendéis algo o algo? Es interesante este, ¿eh? Seguramente le cojamos. Vale. ¿Han metido una actualización? Es lo único que sé. ¿Qué? ¿Qué cojo tú? Yo le voy a coger esta. No quiero más daño. ¡Ah! El daño siempre es bueno. Tengo el tías muy bajo. Es cosa mía. Estoy acostumbrado al tener el tías mucho más alto, ¿eh? Han nefeado a Azacel ahora de repente y yo no me he dado ni cuenta. Bueno, me extrañaría, ¿eh? Es que se me están juntando... ¿Cuánto tardo en tirar esto, no? Joder. A ver que no pasa nada, ¿no? Juraría que Azacel tiene esto más... No está tan... No sé si habrán nefeado esto, ¿eh? Te lo juro que me están pareciendo... Se me está acumulando un montón de bichos, pero no me importa. No me importa porque es el primer... No, al final he conseguido... Nada, esta ya es la última. Y es fácil, así que... ¡Viene a muerte solas! ¿Vale? Vamos a ver qué pillamos. La llave la tenemos que pillar, si o sí. No sé, me noto como súper... A ver... Yo creo que le han bajado las stats, ¿eh? Vamos a hacer... ¿Puede ser? No lo sé. No sé ni qué hace esto, pero lo voy a coger. ¿Qué eres? Vale, estoy protegido de qué. Ok. No lo sabemos, da igual. Vale, el de 6 le quiero, ¿eh? De momento es un buen objeto activo. Te lo juro, me siento súper lento con las aceras ahora mismo, ¿eh? A lo mejor en la actualización la han quitado. Ven para acá, anda, ven. ¡Ven! Bueno, a mí me da igual. Lo cargo aquí y ya vendrás. Uno, dos y... Tres. ¡Bien! Es que es eso. Ya... O sea, me noto súper torpe con Azazel. Esto me jode, porque los que se hayan pasado el juego con Azazel para soquear a Lirith este modo de juego antes han tenido más facilidades que yo ahora, ¿sabéis? Si es que lo han actualizado. Os juro que me siento súper lento con Azazel ahora mismo, ¿eh? No sé por qué. Vale, tenemos moneditas. Nos falta un Dingle por aquí. Ahí está. A ver, el de... Este le quiero. Cogí lo de ahí, ¿no? Sí. No sé, me siento muy, 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 muy lento, ¿eh? Es que soy muy tonto. Es que soy muy tonto. Digo, vas a empujar las... Las bombas, claro. Como se pueden empujar con rayas de Azazel. Es que eres muy listo, ¿eh? Vamos a ver qué sale de aquí. Es que la cosa es que ahora mismo no puedo comprar nada de esto, ¿sabéis? Necesito algo que me dé vida y en este suelo no va a estar. Vámonos. Para el siguiente suelo. Una por aquí y otra por aquí. Vámonos. A ver si conseguimos hacer algo. Mira, uno de vida. Yo creo que me lo voy a quedar. El uno de vida. Sí, sí, sí. Cubo de carne. Pues creo que voy a coger los cubos de carne. Porque son... No sé si me valdrá para el reto. Vamos a ver qué hay aquí. Que tenemos un D6. Muy bonito. ¿Qué hace esto, tío? Voy a mirar lo que hace esto, ¿vale? Ahora vuelvo. Vale, nos cura cada vez que matamos a tres enemigos. No nos interesa para nada. Este se me interesa. Tía Zap. Me encanta. Alas, me quejaba. Y aún así me sigo quejando, ¿eh? Para haber cogido esto... No sé. Da igual. Vamos. Ahí lo siento, el cursor. El cursor de esto. ¿Pero por qué? Me noto súper torpe con este. No sé si es porque lo han cambiado o qué. Pero ahora tengo muy poquito daño. Supongo que será el Sado de Unión. Pero yo qué sé. Vale, hay un poquito daño. Bueno. Han nerfeado a Azazel, el mazo, ¿eh? Me jode mazo esto, tío. Va a ser muy injusto, pero bueno, da igual. Es que estamos tardando mazo en matar, ¿sabes? O Sok. ¿Sabes? Vale. 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 Vale, yo quería el cubo de carne. Que hemos dicho que lo vamos a coger. De momento no voy a resrolear nada. Vamos. Joder. Es que no mato con un rayo a uno de estos, loco. O sea... Nada. No sé por qué. Mira, esto es lo que hace Virgor. Cuando nos quitaron el corazón, nos ponen el escudo este maravilloso. No sé qué mierda. Estoy flipando, ¿eh? Con lo que tardo. Me cago en todo. A ver. Vamos a ver qué tal está esto ahora. No podemos comprar nada, así que voy a tirar para allá. Porque a no ser... Es que el resrole solo me arrorea a los grandes y no me interesa. Voy a coger esta llape. Me cago en todo, tío. Me jode mazo eso, porque he salido ahí sin querer, ¿sabes? Y ahora no puedo coger nada. Ok. Sal angelical, ¿dónde estás? Me van a salir ya, evidentemente. Llevo dos plantas sin coger nada, ¿sabes? Vamos a ver. Hola. Veamos. Vamos a ver primero qué hay aquí. Vale. Ok. Especidaño. Me gusta. Este no me gusta. Lo voy a sorrolear. ¿Hará nueva sinergia? No parece. Qué caca. Le he cogido por si acaso había nueva sinergia, ¿eh? No por otra cosa. Oh, qué bien. La comida de perro la vamos a coger porque estamos mal de vida, ¿eh? Noto súper malo ahora mismo, ¿eh? O sea, yo juraría que con esto... Estos me los cargaba. De un rayo, ¿eh? Y mucho más fácil. Y ahora hemos cogido un poco de daño, ¿eh? Recordemos. Estos van a venir solos a la muerte, así que no me... Es que... Es que antes hacías así y les matabas, ¿sabes? Buah. Vale, es de saltar, putas Pero bueno Bueno Vale, podéis saltar encima aquí Me parece correctísimo Y muy justo todo Es que los tengo que matar así Me jode, pero los tengo que matar así Hola Vale Veamos, no quiero coger eso Ahí Vida Damos vida por un tubo, ¿sabes? ¿Por qué me ha dado eso? No lo entiendo a veces Este juego Voy a matar a este ahora Venga Mola mazo El rayo de tres Odio porque saca bichos de esos Perfecto A ver Veamos que ha salido aquí Ha salido mucha más vida Es que ahora que hay Te voy a aprovechar a comprarla Porque estoy comprando vida O sea, estoy flipando ¿Cómo vamos de daño? Tenemos todo ese daño Y no hacemos nada, ¿eh? A ver Bueno Lo que faltaba Dos de estos Están súper divertidos Están súper divertidos ¿Se ha quedado pillado? Sí se había quedado pillado, ¿eh? Bueno, me ha pegado al otro Y se ha reseteado Me cago en... A ver Estoy tomándomelo con calma Como podéis ver, ¿eh? No tengo ningún tipo de prisa Ahora mismo Y más cuando los otros Están haciendo esa mierda de ataque De fact, tío O sea, estoy flipando, ¿eh? Con el poco daño que tengo Es que no llego a darle Cuando se pueden hacer Esos dos a la vez Es imposible pegarles, ¿eh? O sea, ni un intentéis Vale Vale, se ha pegado un poco Al menos Bueno, ahora Madre mía Tú, qué coñazo Vale Hemos matado a uno Al menos Y me dan ¿Sabes? A ver, bichitos Venid Anda Joder, macho De verdad Bueno, dos corazones Bueno No me quejo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué nos sale aquí? Voy a coger Necesito daño De todas formas Con esto no hacemos nada A ver ¿Qué hay por aquí? Un corazón Y ya ves Este me lo cogeré seguramente Si pueda Porque me da corazones Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y ahí estamos Perfecto Y ahora por aquí Oh, mierda Me han dado Tengo las tías super altas Y aún así Me está costando matar Estos pichos ¿Sabes? No le he dado ¿En serio? Madre mía Se me están acumulando mucho No Madre mía Un cubo de carne Me ha salvado ahí Un poco A ver Bueno Espérate Menos mal que ya Solo tengo que matar Lo que hay en pantalla No tengo que matar nada más Me parece ya una burrada De cosas que tengo que matar Pero bueno Pero bueno Estos que son de De oro O sea De titanio Porque madre mía Hombre He matado a uno Madre mía Han nerfeado esto mucho ¿Verdad? Vaya puta mierda Tío Como odio que no es Ver las cosas Es que te mía ¿Vas a mirar el daño que tenemos? Tenemos casi todo el daño ¿Sabes? Y nos está costando la vida Matar a los bichos estos Mierda Le he dado sin querer Ahí venid Los dos a ver Los dos a ver Que tonto soy de verdad Es que a veces me pegaban Por lo menos Ven, ven, ven Joder Pues justito Ha salido el otro Bueno Dos de estos Campeones además Quita una mierda Tío ¿Ha dado en serio tú? Me matan al final ¿Eh? Bueno Pues nada Iba a hacer otro Pero he visto que el capítulo Ha salido bastante largo No sé que si habrán tocado Algo azacer o algo Pero nos han matado Pero muy pronto además No entiendo por qué O sea En mi vida me he sentido Tan indefenso Con azacel Os lo juro ¿Eh? No sé No sé que habrá pasado Pero nada Espero que os haya molado Este capítulo Y aunque haya sido Un poco fail Ahí se queda Iba a hacer otro Pero si no se me va a hacer Un vídeo Muy muy largo Así que Es que es súper difícil Ahora terminar el modo Joder me jode mazo Esto ¿Eh? Bueno nada Pues lo vamos a dejar Así que nada Nos vemos Chaito Adiós